Oseas en el capítulo 1 versículo 7 dice más de la casa de Judá tendré misericordia y lo salvará por Jehová su Dios y no lo salvaré con arco ni con espada ni con batalla ni con caballos ni jinetes. Bendecido lunes damos gracias a Dios por este nuevo día, esta nueva semana. Bendecimos este nuevo amanecer y esta nueva semana declaramos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Gracias a cada uno de ustedes que se conectaron el día de ayer a nuestro domingo, a nuestro servicio de domingo, los que llegaron presencial, los que compartieron la cena del Señor. Todo un tiempo especial, un tiempo donde el poder de Dios se manifestó en nuestras vidas trayendo sanidad. Y si usted no ha experimentado la sanidad del Señor, tengas por seguro que él completará la obra que empezó en usted. El versículo de hoy es poderoso porque es una magnífica palabra que el mismo Dios librará a su pueblo con la grandeza de su misericordia, pero no utilizarán medios ordinarios como los tradicionales o medios naturales, porque los hombres son tardos para dar a Dios la gloria, para darle gloria al nombre del Dios. Esa gloria que es de vida cuando van a los combates con espada, con arco, con recursos naturales deberían de dar, alabar a Dios en vez y en vez de hacerlo se envanecen de ellos mismos. Se dan, se van a glorían de sus caballos, de sus ejércitos o de sus herramientas naturales. Por eso Dios a veces decide salvar a su pueblo sin herramientas naturales para que toda la gloria sea solamente para él. Entonces usted y yo debemos de observar únicamente al Señor y no al hombre. Esperemos verlo claramente cuando no haya otra persona a quien mirar, cuando no tenga ningún amigo, cuando no tenga consejeros, no tenga alguien que me favorezca. No por eso debo dejar de confiar. Si tengo la experiencia de que el Señor está a mi lado, debo de regocijarme porque sé que él me dará la victoria sin combate, como lo anuncia en este versículo de hoy. ¿Por qué entonces pedir caballos y ejércitos si el mismo Señor ha dicho no te defenderé con recursos naturales? ¿Para qué necesito arco? Si Dios te va a salvar, yo debo de confiar, no tendré temor y me mantendré seguro sabiendo que la victoria es mía a través de Cristo. Vamos a orar Padre en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Jesús, yo te doy gracias por esta nueva semana. Bendito Dios, te exalto, Rey, te bendigo porque tú no eres, Señor, un Dios que nos deja abandonados. Tú no utilizas recursos naturales para rescatarnos. Padre, yo sé que si tus hijos en esta semana, en este mes, enfrentan algún momento difícil, aunque ellos no vean la respuesta de una manera natural, de una manera física, sé que tú manifestarás la gracia, el favor y la respuesta que ellos necesiten, pero de una manera sobrenatural, manifestando tu reino, manifestando tu poder sobre ellos. Dios, declaro, bendito Dios, este mes, un mes de seguridad, un mes de esa tribu de Gat, manifestando ese legón, Señor, feroz que tenemos dentro de nosotros, manifestando la agilidad de Gacela sobre nuestras vidas, buscando tu palabra, buscando escuchar tu palabra, buscando escuchar tu dirección. Padre, sé que en este mes, en esta semana, tu bendición estará sobre nuestras vidas, trayendo la respuesta, trayendo sanidad y trayendo lo que cada uno de tus hijos necesitan en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones.